Muy buenas tardes a todos, la verdad muchas gracias por ese afecto, por ese cariño, por esa paciencia de venir esta tarde acá a escucharnos, de ser ustedes los grandes protagonistas y nosotros a través de ustedes los protagonistas. Quiero agradecer profundamente la presencia de nuestro vicegobernador electo, actual presidente del IPS, el amigo Carlos, quiero agradecer la presencia y seguimos la misma cábala del querido amigo Lalo, a quien conozco del trabajo, no es casual que estemos todos esta tarde acá sentados, gente de trabajo y compromiso, que eso sintetiza a la renovación. A mi amigo Lisandro, a todos y cada uno de ustedes, a mi querida amiga Ivone, compañera de ruta, ella que vamos a tener que rompernos las almas por ustedes, a Walter, un amigo incondicional que está siempre al lado del misionero, y bueno, qué decir de Daniel y de Eduardo, que ahora veo que sigue los pasos de Daniel. Pero les saludo a Nilda primero y a Colita, y a ustedes, a todos los subsecretarios que veo, a todos los funcionarios, presidente de cooperativa, a todos, a todos y cada uno de ustedes. Daniel Martínez de Pietro, yo no es que esté viejo, sino que hace muchos años que estoy en política. Así que me quiero contar algunas anécdotas para comenzar la tarde. Yo empecé la política muy inquieto, igual que ustedes, con mi profundo corazón cooperativista y con mi profundo corazón de ganas de ayudar a los demás. Y me tocó ser concejal en el año 95, en mi querida ciudad de Leandro Nalé. Poco tiempo después, en el año 97, me pidieron que venga a hacer una experiencia en el gabinete provincial. Y uno de los primeros que me encontré fue con Daniel Martínez de Pietro. Quiere decir que hace más de 20 años que lo conozco. Allá está sentada mi secretaria privada que tenía en aquella época, que le vi ahora después de 20 años, está más joven que antes. Y la verdad, la verdad, que encontré a una persona maravillosa, solidaria, inquieta, que me enseñó sin ninguna mezquindad todo lo que entendía y sabía en aquella época de cooperativismo y de cómo cooperar. Y me tocó a mí en esa subsecretaría trabajar con él, con otras personas maravillosas. Y teníamos que hacer esto, que vinieron a hacer ustedes hoy. Trabajar para nuclear al misionero y darle la posibilidad de salir adelante con micros, pequeños y cooperativos emprendimientos. Y lo pudimos hacer, hicimos. Y también en esta Argentina bendita, que quiero darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de juntarnos hoy acá y que también nos da la oportunidad de seguir contando tantas historias de este país, es que se cayó 20 veces y 20 veces tuvimos que volver a empezar. Y en esas 20 veces que volvimos a empezar, Daniel Martínez y Pietro caminó la provincia, trabajó a mí después como legislador, me ayudó a hacer leyes que contemplen y vean las cuestiones cooperativas como uno de los pilares y puntales fundamentales de la economía de esta provincia de Misiones. Y me alegraba cuando le escuchaba a nuestro vicegobernador electo, a Carlos Arce, decirle vamos a llamar mucho a Daniel para que trabaje junto a la economía provincial, para que surjan esos cooperativistas que están a la altura de las circunstancias cuando las empresas se caen. Acá hay muchos que demostraron que lejos de ir a llorar y lejos de quedarse sin trabajo, se pusieron de pie y tomaron las postas de aquellos que no pudieron, ni supieron, ni estuvieron. A la altura de las circunstancias para llevar adelante en un país, por si se quiere, dificilísimo en la economía. Y los cooperativistas demostraron lo que son. Pero no hay que perder el rumbo cuando uno es cooperativista. Y ponerse de cara a los demás, ya la palabra lo dice, cooperar con el otro. ¿Y saben por qué la renovación es exitosa? Porque es cooperativista, porque nunca se fijó en las cuestiones de dirigentes y nunca puso a un dirigente por encima de los intereses de todos y cada uno de los misioneros. Y esa es la sapiencia que tiene quien conduce la renovación de misiones, que se llama Carlos Eduardo Rovira. Y cuando uno tiene ese tesón y esas ganas y esa alma de trabajar, sabe que hay necesidades, por supuesto. Y como también aquí quienes me precedieron en el uso de la palabra dijeron, no somos un satélite cuando de economía se habla y cuando del país se cae. Hoy pasamos otra vez una de las peores cuestiones económicas de la historia de este país. ¿Pero saben por qué? Porque la inflación es una de las cosas más nefastas que tenemos. Marginan, pobrecen y hasta muchas veces aquellos que no lo pueden resolver se quitan la vida. Pero lejos de quedarnos los misioneros, redoblamos los esfuerzos. Y se habló hoy aquí de un gobernador maravilloso, que es Hugo Pazalacua. No es casual que nosotros hemos ganado las elecciones hace pocos días por más del 75% de los votos. Hoy en una de las recorridas que hacía la mañana por aquí, donde veníamos a hacer varias cosas, fui también al banco de crédito de fomento que tiene la provincia de Misiones. En plena crisis se ha creado un banco que tiene como máxima tasa de interés el 12, el 13%. Casi impensado hoy en una Argentina que solamente la timba financiera para pocos es lo que funciona. Y sin embargo, en esta tarde aquí estamos reunidos todos los que no pensamos exactamente así. sino que pensamos que en una provincia, en un país y en el mundo, nadie puede desarrollarse solo. Todos tenemos que hacerlo de la misma manera. No le sirve para nadie aquel que se desarrolla solo. Porque la gente es toda igual y tiene que ser digna. Y parte el alma cuando no hay trabajo para la gente. Y es uno de los desafíos que deberá asumir el nuevo presidente que llega ahora el 10 de diciembre. Y desde Misiones, que sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos hacia dónde ir, le vamos a ayudar. Pero ¿saben qué? Primero Misiones y después el país central. Después Buenos Aires. Por supuesto. Por supuesto que queremos que el presidente que llegue, el que ustedes elijan, al que ustedes crean, le va a ayudar a vivir mejor. Porque equivocarse es esperar cuatro años para poder corregirlo. Ese presidente que viene y que llega tiene que ser el más exitoso de todos. Porque si a él le va bien, no va a ir bien a todos. Pero ¿saben qué vamos a hacer nosotros? Sus representantes, los que somos y llevamos el mandato pura y exclusivamente de ustedes, de todos y cada uno de ustedes. Que es Ivón, que es Néstor, que es Chela, que es Facu, que es Javier, que es Benilda. Ahora, solamente vamos a responder a los intereses de esta bendita provincia. Por eso el compromiso de ir solo con esta boleta, que es la boleta corta, misionerista, que responde nada más ni nada menos que solamente al misionero. Y esa es la esencia de ir con esta boleta. Y por eso no es casual que en estos días pasados también candidatos y precandidatos a presidente hayan pasado por esta provincia. Lógico que les interesa lo que ha pasado aquí el pasado 2 de junio. Vio y ve aquellos candidatos que son precandidatos a presidente que el pueblo de Misiones masivamente respalda un proyecto misionerista. Pero ¿saben por qué? Porque está al lado de la gente, para y por la gente. Aquí cualquiera de los que habló y está sentado aquí se distingue como compañero de trabajo. Nadie más ni menos que el otro. Ni nadie más porque tiene un rango, un cargo más, es más que el otro. Al contrario, tiene más responsabilidades que el que no lo tiene. Y debe rendir cuenta al pueblo y a la renovación de lo que hace todos los días. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, los cuatro votos mediante, Dios mediante, en el Congreso de la Nación. Por eso les pido a ustedes que repitan lo que ha pasado el pasado 2 de junio. Porque esa es la fortaleza que vamos a tener nosotros en Buenos Aires. Imagínense ustedes en una Cámara de Diputados, donde hay más de 250 representantes de la provincia, hay más de 250 diputados nacionales, fui diputado del 2003 al 2007 en la Cámara de Diputados de la Nación. Si no tenemos la fuerza de ser unos cuantos, estamos más complicados. Y hoy Misiones, de 7 bancas que tiene la provincia de Misiones, 6 son de la renovación. Y nuestros diputados actuales están a la altura de las circunstancias, los renovadores. Y nosotros tenemos que reemplazarlo a ellos, porque esa es la democracia. Pero tenemos que meter los cuatro para poder darle esa fortaleza y esa herramienta a Oscar y a Carlos para que puedan transformar una realidad, una provincia joven, con más población joven del país y que necesita, además de fuente de trabajo, un montón de cosas más. Y nosotros vamos a ir a hablar con ellos en Buenos Aires de compensaciones. Sabemos que no les podemos discutir índice de coparticipaciones. Pero sabemos también que Misiones tiene la coparticipación más baja de toda la región, más baja que Formosa, más baja que Chaco, más baja que Corrientes, que tenemos una coparticipación de cuando teníamos 500 mil habitantes, que tenemos más de 1.200.000 habitantes. Vaya si Buenos Aires nos debe, vaya si el país central nos debe. Cuando le escuchamos a nuestro gobernador o le escuchamos al gobernador electo o le escuchamos al ministro Zafrán, escuchamos decir asiduamente mandamos tres de impuestos que nos cobran y vuelve uno. Me parece que no es una equidad justa y que nosotros tenemos que seguir dando esa discusión. Digo seguir dando porque nuestros legisladores siempre estuvieron. Pero ¿saben qué gente? Para poder hacerlo necesitamos la fuerza de ustedes. No lo podemos hacer solo. No vale que vaya Ivone y que vaya yo. Es más, yo ya fui diputado nacional. No quiero ir a calentar un banco en el Congreso de la Nación. Quiero ir a pelear, romperme el alma por las cosas de Misiones. Por eso les pido, rompámonos el alma para meter los cuatro diputados, para tocar el timbre en Buenos Aires y decirle, primero Misiones, segundo Misiones, tercero Misiones, siempre Misiones. ¡Vamos Misiones! Repitamos lo del pasado 2 de junio. ¡Adelante Misiones! Gracias Daniel por todo. Lalo, no nos vamos a olvidar nunca la vez que venimos acá los dos y le pedimos a toda esta maravillosa gente que nos apoye y vaya, 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 si fue cierto, si fue cierto. Realmente creo que no solo nos apoyaron ellos, sino le convencieron a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a toda la gente que les rodeaba, para que solamente todos juntos hemos logrado lo que se logró el 2 de junio. Así que mi eterno agradecimiento a todos ustedes para que esta reunión que tuvimos acá haya sido realmente algo que nos dio un gran compromiso, un gran compromiso. Y el compromiso que habla nuestro conductor, ¿quién iba a pensar que nosotros humildemente íbamos a llegar a 500.000 votos? Ni el más, ni el más por ahí generoso, ni el más ilusionado. Pero nos generó un gran compromiso, nos generó un gran compromiso, nos generó algo que hace falta en toda la República. ¿Sabe lo que tenemos hoy nosotros? Tenemos honestidad política y autoridad moral. El gobierno de la relación hoy, al ir con boleta corta, tiene honestidad política porque sabe que nos votó mucha gente que no está en la grieta, que no está en la polarización, que no está en las divisiones, que no está en las luchas por puestos de trabajo, por acomodo, por partidismo. Hoy la gente nos votó el 2 de junio porque cree en el misionerismo y hoy el misionerismo es ejemplo en el país. Hablábamos de lo prolija que es Misiones. Es la número 23 provincia más desendeudada del país. La única provincia más desendeudada del país es La Pampa. Después venimos nosotros. Es la provincia, como decía, una de las cuatro provincias que paga el sueldo, siempre entre uno. Mañana, gente, la provincia cobra el sueldo. Acá, acá en Misiones. Y eso es un ejemplo. Es un ejemplo en el país sin emitir deuda con lo nuestro. Y si tenemos que luchar lo nuestro, lo nuestro está Diego Sartori, Ivonne Aquino, Néstor Pitana, Che Langelle, Facundo Oledano, Javier Varello y Berín Adamel son los que van a luchar por nosotros. Y eso va a ser así porque cualquier otro diputado que ustedes elijan va a tener un mandato nacional. Y acá el único mandato que tienen es el compromiso que asumimos el 2 de junio con el pueblo misionero. Por eso nosotros tenemos que ser convincentes. Porque yo sé que es algo difícil de convencer a mi abuela, a mi tía, a, no sé, a doña Pocha. ¿Cómo es su boleta corta? Sí, tía Pocha. Es boleta corta porque nosotros somos honestos políticamente con el pueblo misionero. Entonces vamos a defender con nuestros cuatro diputados titulares, candidatos a defender. Y también les digo que a partir del 10 de diciembre uno de los teléfonos más numerosos de más llamadas va a tener va a ser el de Daniel Lipieto. Porque nosotros lo vamos a consultar con él por cada movimiento, por cada necesidad de trabajo, por cada necesidad de cualquier misionero. Daniel, dan una mano con esta gente para que nosotros tengamos un verdadero convertidismo en nuestra provincia. Así que Daniel, prepará el oído, prepará el oído porque te vamos a llamar con Oscar. Porque ese es el camino. El camino es lo que más vemos nosotros en esta recorrida antes del 2 de junio. Lo que yo siempre decía, sentíamos dos cosas cuando bajábamos de hablar. Sentíamos afecto, afecto de la gente. Y esto tiene mucho que ver con nuestro actual gobernador, Hugo Mario Pazalacua, que es inmensamente querido por todo el pueblo misionero. Así que yo creo que hay que dar un aplauso al mejor gobernador que tiene el país, y al mejor gobernador que tiene el país en este momento. Él nos ha trazado el camino. Y lo otro, que nos decían, yo quiero trabajo, yo quiero trabajo. Yo quiero trabajo para mi hijo, yo quiero trabajo para mi esposo. Y realmente angustia que no tengamos por ahí dar. Pero no nos desliguemos de lo nacional, porque ver un kilómetro de cola, ahora como están haciendo en Capital Federal, no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Son culpas de la política que están teniendo en la Nación. Da pena ver un kilómetro de cola para una necesidad de trabajo. Esos misiones no suceden. Esos misiones, aún con poco trabajo que estamos teniendo, igual vamos a generar ideas y como decimos, vamos a generar no puestos solo de trabajo, sino fuentes de trabajo. Y ahí está el cooperativismo. Ahí está la marca arquistada del pueblo misionero para generar las fuentes de trabajo. Así que yo les agradezco, les pido que convenzan, como hicieron el 2 de junio, que estuvimos con Lalo acá y les agradecemos eternamente a todos los que tengan alrededor, a sus vecinos, a sus familiares, a todos, que la boleta corta es una sola. Y les damos la libertad a que elijan a cualquier presidente. Ninguno de ellos va a ser mejor que nuestros cuatro candidatos a diputados nacionales. Los mejores y los primeros misiones. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias. Lo que nos gusta a nosotros es esto, es juntarnos cara a cara, es charlar de frente, es contarles con absoluta sinceridad todo lo que queremos hacer por nuestra querida provincia de Misiones. Y si no estuviera la gentileza, el compañerismo, la buena voluntad de nuestros compañeros de trabajo para generar estos encuentros, realmente se nos haría muy difícil. Así que muchas gracias. ¿Qué les voy a decir a ustedes sobre la importancia de pensar en el trasfondo de verdad de las políticas públicas? Ustedes, ustedes más que nadie, en todo el entramado social de la provincia de Misiones, todos los días, todos los días demuestran que hay alternativas para generar recursos, para vivir mejor, para vivir con una mejor calidad de vida, sin necesidad de competir, sino buscando siempre el cooperar. ¿Qué les vamos a decir nosotros a ustedes? Son ustedes los que nos enseñan a nosotros estos paradigmas que realmente nos sacuden porque cada vez vemos con más fuerza, lamentablemente, otros modelos, otros modelos sociales, otros modelos económicos que generan eso que acá en Misiones nosotros nunca vamos a aceptar, que es la grieta que nos divide, que nos separa. Ustedes son el modelo, ustedes son el modelo de cooperar, trabajar juntos, los intereses comunes, los intereses comunes, el bien común, el bienestar común y, ¿por qué no?, una economía mucho más social que otro modelo. Gracias por el esfuerzo que hacen todos los días para sostener no sólo el trabajo de ustedes, sino para sostener el modelo de vida, que es un modelo de vida que debe servirnos a todos los misioneros y nos ayuda sin lugar a dudas a salir adelante, sobre todo en los momentos difíciles. Yo me emociono mucho cuando veo este público y le voy a pedir que por favor se pongan de pie las mujeres, de pie las mujeres, por favor. Vamos mujeres, vamos mujeres, ustedes son el motor, ustedes son el combustible, dijo nuestro gobernador, somos las mujeres a la par de los hombres, al lado del hombre, trabajando juntos, eso es el misionerismo, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Ustedes son nuestro ejemplo, son nuestra motivación, queridas mujeres. Gracias, gracias por apostar siempre, no sólo a estar mejor cada una de ustedes, sino lo más importante, a trabajar para que esté mejor toda la familia, para que los hijos se eduquen bien, para que todos tengamos trabajo, para que el barrio esté bien, para que la comunidad esté bien. Siempre la mujer está presente, ayuda, colabora, saca de donde puede, lo que no tiene lo pone siempre a disposición del que está al lado y del que más necesita. Gracias mujeres por darnos ese ejemplo. Nosotros, Diego, Néstor, Chela, Javi, Facu, Benilda, nosotros humildemente queremos ser la voz y la representación de ustedes en ese gran Congreso Nacional porque estamos convencidos de que esta es la voz que así como nos está ayudando a los misioneros a salir adelante en los momentos difíciles, así también va a ayudar a la Argentina de una vez por todas a ponerse de pie. Eso es lo que venimos a pedirle con absoluta sencillez y humildad. No solo que nos acompañen con el voto de cada uno de ustedes, sino también que militen por ese voto, que salgan a convencer a sus vecinos, que salgan a convencer a sus familiares. ¿Por qué? Porque ellos tienen en ustedes el claro ejemplo del modelo de sociedad que queremos. Gracias de nuevo por esta posibilidad de estar cara a cara para charlar con ustedes. Nosotros estamos a disposición y como siempre vamos por el misionerismo puro. Muchas gracias. Realmente es un gusto hoy estar compartiendo con ustedes esta hermosa reunión que organizó acá nuestro compañero Di Pietro y todos los compañeros que nos acompañan de las diferentes agrupaciones, cooperativas y con una excelente persona, nuestro vicegobernador electo, Carlos Arce, nuestro candidato a diputados nacionales, Diego Sartori, Facundo D'Aleano y los ministros que nos acompañan acá a mi izquierda. Realmente es muy lindo seguir compartiendo estos momentos con todos ustedes. Yo creo que hay mucho para agradecer y realmente el trabajo que han hecho hasta el 2 de junio fue muy, muy importante para tener un resultado más importante todavía que es llegar a un 73, 74% de apoyo de toda la población de Misiones hacia un gobierno renovador, misionerista. Creo que es muy importante seguir trabajando para poder tener los 4 diputados nacionales como quiere nuestro conductor y como quiere nuestro pueblo misionero. Más allá del corazoncito que tenemos nosotros en cada sector nacional, creo que hoy lo único que tenemos que hacer es militar por estos 4 candidatos a diputados nacionales titulares y por los 4 titulares diputados nacionales suplentes también, en los cuales tenemos que poner mucho énfasis todo lo que se hizo en la provincia, lo que se pretende hacer y lo que podemos lograr si tenemos esos 4 diputados. Yo creo que eso tiene que ser nuestro objetivo. No tenemos que desviarnos de ese objetivo porque se pierde la esencia de la línea que nos baja nuestro conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Así que apostamos al acompañamiento permanente para tener esos 4 diputados nacionales, misioneristas, renovadores. Quiero agradecer a toda la mesa y compañeros de trabajo que hoy nos toca estar acá y en esta circunstancia de la vida en la cual nos toca ser parte de una gestión de gobierno. Y yo, siempre te pone bien cómodo esa situación, le miro a Lisandro y a Juan Manuel cuando nos dicen los ministros. Nosotros somos compañeros de trabajo y somos militantes, primero somos militantes, somos militantes de esta causa, de la causa de la renovación. Por eso en este acto, en esta reunión, me parece que es importante eso, ¿no? Porque de alguna manera en las cooperativas pasa lo mismo, son todos socios, son todos parte, no hay un jefe. Y son todos parte de un gran equipo. Nosotros somos parte de un gran equipo, pero con un conductor, con un solo conductor, que tiene una visión clara de gobierno, una visión clara de gestión, una visión clara hacia dónde va nuestra provincia. Por eso, cuando muchos todavía no entienden de qué se trata la boleta corta, esta boleta sintetiza el misionerismo puro, sintetiza nuestra autonomía, sintetiza nuestra forma de ser. Esta es la boleta corta que quizás hace muchos años atrás defendió Andresito, cuando estaba acá y luchaba contra los bandeirantes. Esta boleta corta tiene que ver con cuidar los intereses de los misioneros. Por eso es muy importante que charlemos de qué se trata, cuál es el mensaje. No es que hicimos la boleta corta porque queremos nomás. Tiene una lógica, tiene un pensamiento, tiene una razón de ser. Misiones hoy se posiciona como una de las provincias mejor administradas dentro del concierto de las provincias argentinas. Somos una de las cuatro provincias que paga sus sueldos a término. Y tenemos, así como tenemos a nuestros candidatos, que son realmente candidatos ejemplares, Diego Sartori, que está sentado acá, tranquilito, él haciendo su campaña, es, si no es el mejor, es uno de los mejores intendentes que tiene nuestra provincia. Porque Diego tiene una administración clara, una administración sincera, que puede mostrar obras, puede mostrar todo lo que generó en esa querida Leandro N. Alem, que hoy es un modelo, hoy es un modelo de ciudad, es un modelo a seguir como municipio. A la querida amiga Ivonne Aquino, que es también nuestra candidata, que sé que está llegando, estaba en otro acto. También hablar de quién es Ivonne, alguien que viene del sector académico, del sector docente. Y es la educación, sin lugar a dudas, uno de los pilares, uno de los pilares más fuertes que tiene el gobierno renovador. Y es la educación la que ha dado muestras claras de hacia dónde va nuestra provincia con esa educación irruptiva, con los avances tecnológicos, con la escuela robótica. Bueno, esa es Ivonne Aquino. O sea, tiene cosas para mostrar, tiene proyectos para mostrar, tiene concreciones. Eso tiene nuestro candidato. Y ni hablar de Néstor, un tipo que la verdad que es el mejor árbitro del mundo. O sea, él mejor en lo que hace. La verdad que, bueno, Chela Leche, que también una gran trabajadora social, el compañero Facundo que está ahí, joven, militante, con ganas, siempre con ganas, Facundo, siempre con una sonrisa. No sé por qué, siempre está con una sonrisa. Pero es contagioso, digamos. Entonces uno viene acá a trabajar y a llevar este mensaje con orgullo, con orgullo. Militante venimos acá con orgullo. A comprometernos con nuestros candidatos, a decirles que vamos a caminar, yo te dije, Diego, por mensaje, vamos a patear esta ciudad, esta provincia, las veces que sean necesarias porque la boleta corta no es solamente para tener un lugar en el Congreso de la Nación. Es mucho más que eso. Es mucho más profundo. Es reivindicar nuestros derechos como provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación. Entonces ese es el mensaje que tiene esta boleta corta. Así que agradecerles a todos, motivarlos, incentivarlos para que sigamos trabajando. Y un reconocimiento especial al amigo Daniel, a su hijo y a todo el equipo que lo acompaña, porque la verdad que le pone alma, corazón y vida en cada una de las cooperativas. Uno ve cómo él se esfuerza, hablábamos con Gloria recién. Un hombre perseverante, para ocupar una palabra así, como este acto. Un hombre con perseverancia, con iniciativa. Y eso es lo que contagia. Así que les agradezco infinitamente la presencia. Que se vengan y que se comprometan con nuestro proyecto. Y decirles que estamos acá para trabajar con ustedes. Para trabajar en forma conjunta, para que el 11 de agosto primero y después en octubre podamos decir, primero misiones, hacer la corta, Diego Sartori, diputado nacional. Muchas gracias. Y en el ámbito de lo que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, esto quiero destacarlo, también existen distintas organizaciones del ámbito del sector cooperativo que se están abocando también a esta temática. Nuestro gobernador electo, el doctor Oscar Herrera Huat, ha dicho, las cooperativas son el rostro humano de la economía. Es decir, es lo que humaniza, lo que hace sensible. Esos números que a veces suenan tan fríos de la economía, de la macro y la microeconomía, y que hacen que se llegue a todos en igualdad de condiciones y dando igualdad de oportunidades. Y decía, en el ámbito del medio ambiente, hay un grupo de cooperativas en las cuales estamos trabajando con Daniel, que se están abocando a distintas actividades como reciclado, como el compostaje, como distintas iniciativas que lo que hacen es pensar en la solidaridad, no solo con los asociados, sino también la solidaridad con los terceros y con el medio ambiente. Entonces, quiero agradecer muy especialmente la iniciativa que toma cada uno de ustedes en esa pequeña escala, porque es una escala pequeña, pero que produce un impacto y un efecto multiplicador muy grande en muchos en nuestra provincia, por cuidar el medio ambiente, que es cuidarnos a todos en definitiva. Ustedes reutilizan un montón de recursos, de insumos, son eficientes en el consumo de la energía. Por supuesto que, también para disminuir los costos, contemplan aspectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y la utilización de los recursos en la menor escala posible. Eso también es un aspecto a destacar y para agradecer, y lo quiero agradecer muy especialmente. Y sabiendo que tenemos, de la capital provincial del cooperativismo como es Alem, un representante y un exponente destacadísimo encabezando nuestra lista de diputados nacionales de la renovación, encabezando esta propuesta misionerista que vamos a llevar al frente en las urnas este 11 de agosto, quiero pedir, como lo han hecho mis compañeros que me presidieron a la luz de la palabra, un fuerte aplauso y todo el acompañamiento para la lista que encabeza el doctor Horacio Sartori. Realmente un ejemplo, un ejemplo de gestor público y de gestor de la política pública. No hay aspecto, no hay faceta que él no haya contemplado a lo largo de su extensa trayectoria, a pesar de ser tan joven, extensa trayectoria en la función pública y que ahora, en el Congreso de la Nación, va a defender el interés de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes, porque lleva el cooperativismo en el corazón. Así que, muchísimos éxitos a todos y cada uno, con sus proyectos, con sus emprendimientos. Los ministros aquí presentes, queridos colegas, vamos a estar ahí para acompañarles y también otros compañeros de agrupaciones y ámbitos del sector de la administración pública, cuenten con nosotros. Entre todos, vamos a salir adelante y vamos a superar este momento de crisis en que nos ha asumido la política del Gobierno Nacional. Así que, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Éxito, compañeros, y hasta la victoria siempre. La verdad que estamos muy felices, Diego, te felicito porque la convocatoria habla por sí sola del cariño que tiene la gente y la convocatoria. Y, bueno, yo simplemente quiero felicitarlos a ustedes porque están en la vía del trabajo, en la vía del estudio, de la educación. Creemos que, como Gobierno de la provincia, son las armas fundamentales para salir para adelante. Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, a los ministros de Educación, de Turismo, de Ecología, por también estar hoy presentes. Gracias, Carlitos Arce, nuestro vicegobernador electo. Y, bueno, fundamentalmente, el agradecimiento a Diego, un amigo a quien conozco de hace mucho tiempo. Sé lo que es como persona y realmente creo que tenemos los mejores diputados que puede ofrecer hoy la provincia. Así que realmente es un orgullo que Diego nos acompañe y sea nuestro primer candidato a diputado nacional. Así que muchísimas gracias, felicitaciones a ustedes y gracias, Diego.